Bueno, la verdad es que no tenemos... ¡Eeeeh! ¡Chaaa! ¡Chaaa! ¡Az! 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 ¡Pfff! 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 ¡Tenemos que ir a una pausa breve! ¡Para poner una notita! ¡Pff! Tipo que no entiendo lo que hace este gobierno, las políticas despertas, en cambio mi presidente, tipo M&M, que es como dulce, como un M&M, en cambio estas medidas socialistas de izquierda, tipo que no las comparto, vos no lo votaste. Lisset, che, ¿qué me parió? ¿Por qué no hay que reformar los derechos laborales porque no hay que reformar los derechos laborales porque hay que reformar, también, hay que reformar, quédate en casa, mejor quédate en casa, porque asintomático, pero no asintomático, que es asintomático, que en el codo dijo que la lávate la mano, la carita con agua y con jabón, te lavaba tu carita con agua y con jabón, todo esto, todo el mismo, el mismo momento, el 2000 años, el mismo mundo terráqueo. ¡SUSCRÍBETE!